Sebastián Piñera lanzó este viernes una campaña que busca incentivar la participación ciudadana en las primarias del 30 de junio. Queremos conversar más sobre este tema y vamos a establecer contacto con la Ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, quien se encuentra en el Palacio de la Moneda. Ministra, muy buenas tardes, gracias por su tiempo con CNN Chile. Buenas tardes, Mirna. ¿Cómo estás? Muy bien, Ministra, muchas gracias. Ministra, parte con un mal pie esta propuesta del Gobierno, esta propaganda del Gobierno para incentivar la participación toda vez que tanto en la concertación como en la UDI no se harán primarias parlamentarias. Miría el Presidente, Mirna, cuando lanzamos la campaña comunicacional lo señalaba. A nosotros, por cierto, nos habría gustado que ojalá todos los partidos y todas las coaliciones hubiesen tenido primarias parlamentarias, porque primarias presidenciales lo van a tener los dos conglomerados más grandes, tanto del oficialismo como de la oposición. Pero más allá de eso, como Gobierno estamos satisfechos, Mirna. Estamos satisfechos porque cuando el Presidente Sebastián Piñera era candidato, fue uno de los proyectos de ley a los que se comprometió a sacar adelante para poder profundizar la democracia, junto con la inscripción automática, con el voto voluntario, con la elección directa de los consejeros regionales. La ley de primarias estaba en el corazón de la profundización de la democracia a través de los proyectos de ley que pudiésemos nosotros sacar adelante. Hoy día esa ley existe, fue utilizada por ambos conglomerados para las primarias presidenciales y por un partido del oficialismo para las primarias parlamentarias. Sin perjuicio de eso, nosotros como Gobierno seguimos teniendo la convicción que vía primaria, sin duda las candidaturas se legitiman de cara a la ciudadanía. Y es por eso que hemos lanzado esta campaña que hoy día en la noche empieza a ser conocida a través de los medios de comunicación por todos los tilenos y tilenos, para invitarlos a participar, a concurrir con su voto el 30 de junio, para que se puedan comprometer con las candidaturas que los satisfagan, ¿verdad? Y que con esos deberes de ciudadanos puedan finalmente aportar para que en la papeleta de noviembre, que es la elección final, sus candidatos o candidatas puedan estar presentes en la papeleta. Ministra, solo para cerrar ese primer punto, en la opinión del Gobierno, ¿qué fue lo que falló para que una ley no bastara para precisamente generar estas primarias parlamentarias? Nosotros, Mirna, en el corazón de la ley está la voluntariedad para que los partidos o para que las coaliciones puedan utilizarla. Es un mecanismo voluntario, pero que una vez acogido o aceptado, su definición final es obligatoria. Por eso se llama primaria voluntaria y por eso es legal, porque la definición final tiene que ser acogida. Sin duda que para nosotros es un inicio, creemos que de futuro de cara a las próximas elecciones, ojalá es que sea el mecanismo habitual de los partidos políticos y no sea la excepción. Y eso significa que también los partidos nuestros vayan madurando y vayan sintonizando con una ciudadanía que cada vez pide que la resolución se haga de cara al país y no a cuatro paredes. Ministra, en ese mismo aspecto, porque la idea, claro, es reencantar a los ciudadanos para que participen en las primarias presidenciales, ¿le parece una mala señal el que Andrés Velasco esté evaluando la posibilidad de retirarse del pacto de ciudadanía amplia, digamos, que pretende la concertación para elegir a su candidato de esta nueva mayoría, perdón? Mira, nosotros como gobierno hemos señalado que no queremos día a día ser comentaristas de las candidaturas y menos de los conflictos que puedan existir en una u otra coalición. Pero sí creemos y tenemos la convicción que los liderazgos que existen al interior de cada coalición, los liderazgos que han sido llamados por los partidos que representan las coaliciones, y en este caso en particular de la concertación, tienen que pronunciarse primero frente a lo que sucedió con respecto a no haber podido concretar una lista parlamentaria que fuese representada en una primaria en junio. ¿Y por qué lo digo con la concertación? Porque a diferencia de la UDI, que ellos optaron por no utilizar el mecanismo, la concertación siempre señaló, y todas las veces señalaban, cada vez que lo podían, que ese iba a ser su mecanismo de elección. Algo sucedió, hubo un problema, tendrán que responder al electorado. Y también tienen que responder estos mismos liderazgos de cara a su propio electorado, que es lo que ha sucedido para que una de las candidaturas que se inscribió hace pocos días para participar en la primaria presidencial, hoy día esté evaluando, buscar mecanismos internos legales para poder renunciar a esta primaria e ir directamente a la primera vuelta, porque ha señalado públicamente, y lo conoce usted y yo, de que no sienten haber conformado la nueva mayoría a los cuales ellos mismos se habían llamado, toda vez que han dejado afuera movimientos como es Revolución Democrática, y como así lo ha denunciado uno de los candidatos tal vez emblemáticos, como es Giorgio Jackson. Yo creo, Mirna, que frente a este tipo de situaciones, insisto, más allá de que como gobierno nosotros queremos impulsar que los ciudadanos voten, queremos que las candidaturas se puedan reflejar en sintonía con la ciudadanía, por cierto, son los candidatos los llamados a poder levantar no solamente proyectos y programas, sino que también a levantar liderazgos que la gente crea, que la gente encuentre sentido a poder salir de sus casas y decir, ¿saben qué? Quiero seguir participando en elecciones donde voto por políticos que me quieren representar, donde cada vez uno siente que hay más disociación entre la clase política y la ciudadanía, donde estamos trabajando e impulsando distintos mecanismos para profundizar la democracia, pero para eso también tienen que haber candidatos a la altura. Y a la altura significa dar la cara, poder responder, poder hacerse cargo de los problemas, de los conflictos, de las situaciones que muchas veces provocan decepciones en los electorados, como lo que acaba de suceder hace pocos días. Justamente, y esto que acaba de suceder de alguna manera genera una decepción en la ciudadanía. La pregunta es, ¿cómo van a reencantar o cómo pretende el gobierno a partir de esta campaña reencantar a esos ciudadanos que se preguntan, ¿vale la pena realmente ir a votar? Nosotros como gobierno, Mirna, hemos hecho grandes esfuerzos. Y hemos hecho grandes esfuerzos no solamente, como le decía, por sacar adelante la agenda pro-democracia, dentro de eso, con una ley tan emblemática como es la primaria. Nosotros hemos seguido un paso más adelante y hoy día estamos lanzando una campaña comunicacional con rostros de los medios de comunicación que van a invitar a través de motivar, ¿verdad? Y después de informar a la ciudadanía a poder concurrir. Pero sin duda, Mirna, lo importante, no es la campaña comunicacional, lo importante fue sacar adelante la ley, pero lo fundamental es tener candidatos y candidatas que estén a la altura de lo que hoy día pide la ciudadanía. Que en definitiva respondan de cara al país, que se hagan a cargo de sus errores y de sus aciertos, que puedan dar cuenta de lo que han sido su pasado político, sobre todo cuando quieren enfrentar un futuro político, y me refiero a aquellos que ya han ocupado cargos de representación popular, yo creo que eso es lo importante. Ahí hay una valoración que la ciudadanía tiene que hacer. Y nosotros como gobierno, nuestro compromiso es a incentivar la participación y a seguir gobernando hasta el último día, para que dentro de otras cosas los ciudadanos puedan comparar entre lo que ha sido un gobierno de centro derecha, que ha cumplido lo que ha prometido, ¿verdad?, poder compararlo con gobiernos anteriores. Creemos que eso es parte de la información, que es legítimo en democracia, y sin duda esa información los ciudadanos lo van a poder tener en cuenta para poder votar en junio, pero particularmente en noviembre. Muy bien, ministra, queremos darle las gracias por este tiempo con CNN Chile. Gracias a usted, Mirna.